Porque lo cortés no quita lo valiente Ahora que tú quieres regresar, ahora que tú quieres volver a mí Después de tanto daño que hiciste, después de tanta burla que pasé por ti Ahora estás llorando por mi amor y vienes a decirme que te perdone yo Así como tú vienes a llorar, un día yo también lloré por ti Así como tú vienes a rodar, un día te rodé yo a ti Así como tú tienes que esperar, un día yo espero tanto por ti Y ahora tú ya sabes que es sufrir, un día yo suplicando por ti En esta vida todo se paga, en esta vida todo da vuelta En esta vida toda vuelta es mi amor Y para el genio de América, voces cerradas con cariño Ahora que tú quieres regresar, ahora que tú quieres volver a mí Después de tanto daño que hiciste, después de tanta burla que pasé por ti Ahora estás llorando por mi amor y vienes a decirme que te perdone yo Así como tú vienes a llorar, un día yo también lloré por ti Así como tú vienes a rodar, un día te rodé yo a ti Así como tú vienes a rodar, así como tú vienes a rodar, un día yo espero tanto por ti Y ahora tú ya sabes que es sufrir, un día yo estoy tanto por ti En esta vida todo se paga, en esta vida todo da vuelta En esta vida todo se paga, en esta vida todo da vuelta A esta vida todo da vuelta Hermanos Cortés Hermanos Cortés Hermanos Cortés Gracias.